Un siglo cofrades, hace 100 años que la marcha, la partitura, fue firmada un 14 de marzo por los hermanos Fon de Anta. Hoy quiero dejar un vídeo de lo que ha significado esta composición para Sevilla, el mundo y su Semana Santa, y sobre todo para la música en general, una obra cargada de amor, porque amar es el principio de la palabra amarguras. ¿Qué tal? Soy Miguel Ángel Fon y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo para todos mis bandidos y bandidas, o bueno, o los amantes de la música procesional. No podía ser de otra forma y hoy quería dejar mi homenaje a la obra catalogada como el himno de la Semana Santa de Sevilla, una pieza que es obligada y que no puede faltar en el pregón de la Semana Santa, y que también cierra el Domingo de Resurrección, cierra la Semana Santa cuando la aurora se recoge en Santa Marina. Algo único, clásico, tremendamente sinfónico, ya que ha traspasado fronteras y se ha puesto en manos de los mejores músicos, como la Orquesta Filarmónica de Londres, pianistas como Manuel Roncales, organistas, cantaores como Enrique Morente, guitarristas como Rafael Riqueni, Manolo Franco y bueno, cómo no, las bandas de música que para eso fue creada esta composición. Indagando hemerotecas me he encontrado con un artículo de Javier Macías para el diario ABC, que bueno, os dejo aquí en la descripción para que tengáis más información sobre la vida de penumbras y amarguras que vivió José Fon de Anta, uno de los dos hermanos. Os voy a adelantar algo, venían de una prestigiosa saga de músicos. Su abuelo José Fon Marimón, nacido en Yadó, en Girona, era un militar destinado al regimiento de Soria 9. Fue el primer músico que compuso una marcha específicamente para la Semana Santa de Sevilla. La marcha era la quinta angustia que se toca en la actualidad. La segunda generación vino ya con su hijo Manuel Fon Fernández, que fue un músico militar y magnífico instrumentador que en el hospicio de San Fernando creó ese germen, como llaman, de la banda, de la actual banda sinfónica municipal de Sevilla. La tercera generación llegó con Manuel y José. Manuel cursó estudios de piano en París. Precisamente allí conoció a uno de los más conocidos y reputados artistas, como el caso de Manuel de Falla. José estudió violín en Bruselas, donde obtuvo el primer premio de su promoción. La Primera Guerra Mundial ya los hizo regresar a España y se dedicaron juntos a ofrecer conciertos por todo el país. Al concluir la Gran Guerra, José regresó a Bruselas en busca de una mujer, hija de uno de sus profesores, con la que había mantenido relaciones y de la que estaba profundamente enamorado. Al llegar a él en 1919, el reencuentro esperado no llegó. Ella había fallecido en un bombardeo y además se entera de que había nacido un hijo suyo, que también había fallecido. Aquel episodio lo dejó marcado para toda su vida y a partir de ahí, pues vivía su música sin el ánimo de ser popular, siempre en un segundo plano. Y tras esta desgracia, pues se trasladó a Madrid a vivir junto a su hermano, que ya era un famoso cupletista del que la prensa pues se hacía eco en todo momento. Aquí os dejo algunas fotos de recortes y en la descripción del vídeo tenéis enlace de pistas de discos que han sido remasterizados con la música de Manuel Fon de Anta, que compuso para artistas de la época como Sara Montiel, Carmen Sevilla y muchísimas más. El entonces mayordomo de la hermandad, don Rafael Montaño, le pedía a Manuel una marcha para la Virgen. Manuel Fon Fernández, desde San Juan de la Parma, le envió cuatro fotografías de la Virgen en un tarjetero chino de marfil. Fueron las fotos que inspiraron la marcha Amarguras y una carta en la que el padre le escribió ¿Ya que a mí me lo niegas? ¿Serías capaz de negárselo a ella? Si os digo la verdad, es muy complicado saber la autoría de no solo esta marcha, ocurre igual también con Soleá dame la mano y bueno y con alguna que otra más. Hay que entender que en aquellos tiempos pues el registro de obra no era tan cómodo como ahora y que tal vez por cuestión de agenda o de cualquier otra cosa no pudieran registrar las composiciones los dos hermanos. Es decir, que fueran a firmar el registro de las composiciones de las marchas los dos juntos. Varias marchas se registraron el 14 de junio de 1922 a las 12 y 40 a nombre de José Fon de Anta. En la descripción de este vídeo os dejo un vídeo para que veáis un reportaje de Onda Luz en el que Francisco Javier Gutiérrez de Juan deja constancia de todo esto. Pero afirma por sus análisis muy metódicos que la música es de Manuel Fon de Anta. Las marchas son de Manuel Fon de Anta y lo podemos demostrar sin ningún tipo de problema. El 14 de julio de 1922 a las 12 y 40 se firma varias marchas a nombre de José Fon de Anta. Pues bien, ahora queda la incógnita de saber quién fue más autor de los dos. Teniendo en cuenta la angustia o la amargura que sentía José Fon de Anta en ese pequeño cuarto del piso de su hermano. Manuel estaba que no daba abasto con sus composiciones, sus actuaciones, su apretado calendario. Pero esto es muy difícil y yo saco la conclusión de que tiene que haber de ambos, por supuesto. Pero lo más importante, la instrumentación y la elegancia de consolidar la forma y sus estructuras es de su padre, de Manuel Fon Fernández de la Herrán, sin lugar a dudas, que estaba a cargo en ese momento de la que ya era banda municipal de Sevilla. Y también, pues bueno, hay que recordar que dejó otras joyas del legado de nuestra música procesional como fue Virgen del Valle, entre otras. Manuel Fon de Anta murió asesinado, coincidiendo con el comienzo de la guerra civil. Hay una larga historia que podéis leer en el libro Los Fon y Manuel López Farfán en el recuerdo eterno de Sevilla de José Manuel Carmona, difícil de conseguir, porque ya está descatalogado, se hizo una tirada pequeña pero bueno, tal vez en alguna biblioteca se puede conseguir. También os aconsejo el libro De Bandas y Repertorio, La Música Procesional en Sevilla desde el siglo XIX de José Manuel Castroviejo López. Y bueno, ya que estoy hablando de libros, pues tengo que es La Forma Marcha. Este hombre que estaba hablando, Juan C. Javier Gutiérrez de Juan, que es el director de la actual banda sinfónica municipal de Sevilla. Que por cierto, hoy he estado hablando con él, puesto que le han preguntado cosas sobre el parentesco que tengo con la familia, Fon de Anta. Yo, bueno, yo soy sobrino bisnieto al caso. Y bueno, ya hablando de libros, si queréis me escribís comentarios por si os gustaría que os hiciera un vídeo sobre libros de Semana Santa. Os adelanto algo de este artículo que he comentado que está en la descripción. Manuel Fon de Anta, que no tenía actividad política de ningún tipo, tenía un hijo vinculado con la falange al que fueron a buscar en la época de las checas de 1936 a casa de su compañera sentimental. Abrió la puerta a Manuel, quien para proteger a su hijo afirmó que no se encontraba allí y no le creyeron y arramplaron con todo cuanto había allí en el piso. Y bueno, dieron con el hijo y como castigo, pues se llevaron a él y al hijo lo montaron en una camioneta camino de una muerte fija, camino del Calvario, como una, como su primera marcha. El hijo de Manuel, pues logró escaparse de esa camioneta, saltó y bueno, Manuel no pudo porque tenía una hernia y en fin, no fue capaz y al llegar a una tapia que había en el lugar donde actualmente está el Santiago Bernabéu, pues fue fusilado y posteriormente enterrado en una fosa común. A la conclusión de la guerra civil, José, que no había podido casarse porque estaba de luto familiar, lo hizo en 1942, se trasladó a Madrid para indagar sobre la muerte de su amado hermano, encontrando en un dosier donde estaba enterrado. Tras su exhumación, trasladó a sus restos a Sevilla, a un panteón de nuestra familia que hizo Aníbal González. Ahí es donde se encuentran sus restos. Cuenta también José Ignacio Font Cabrera, que es el hijo de José Font de Anta, que su padre se quedó tan afectado que abandonó el ejercicio público de la música, aunque nunca dejó de tocar su violín y de componer siempre en el silencio de su casa. José se dedicó entonces a la administración, en la sociedad general de autores, y en su casa se dedicaba a escribir música y, sobre todo, auténticos tratados que aún guarda su hijo, pero, por desgracia, nunca se han publicado. Conserva aún su hijo ese tarjetero chino que contiene las fotos que inspiraron la marcha de amargura, que aún está junto a la medalla de hermano de la hermandad. Cuenta también el hijo de José Font de Anta, que cuando llegó el último año, el 1988, un domingo de ramos, como cada año José Font de Anta acudió a ver a la Virgen, cuando el silencio blanco se apoderaba de la calle Tetuán. Juan, estaba ya postrado en una silla de ruedas, iba junto a su hijo y allí se encontraron con el cofrade y vestidor Manuel Caballero, muy amigo de José y uno de los pocos que conocía su verdadera historia. Impresionado por su mal estado de salud, Caballero, pues, caminó presuroso hasta que se encontró frente a frente con el fiscal del paso, al que le dijo con mucho respeto, hermano, en aquella esquina se encuentra José Font de Anta, autor de la marcha de la Virgen, que probablemente sea la última vez que la vea en la calle. Sé que el horario es el horario y solo le pido que si puede ser, detenga a la Virgen en ese sitio. Mucha gracia. El nazareno asintió en silencio en esa cofradía que yo le llamo del Blanco Ruán. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al llegar el palio donde se encontraba el músico, empezó a girar el paso ante él a los zones de amargura, arriándose a un fondo de anta muy emocionado. Ah, y curioso destino, ¿no? Que una marcha compuesta mirando una foto y años después es la Virgen quien miró al músico al son de su marcha. Fue la última vez que se miraron, ya que meses más tarde, falleció José Font de Anta, el hombre que le dio la mano en forma de música a su soledad, sus amarguras y su resignación. Me quedan recuerdos de pequeño, pues en el año 1994, que fue el 75 aniversario de la marcha, pues se realizaron una serie de actos culturales y acudimos a algunos familiares a una conferencia. Allí estaba el maestro Manuel Castillo, quien le puso música al himno de Andalucía, interpretó amargura a piano y cuando allí finalizó, pues dijo, este pequeño será el continuador de la dinastía, ¿no? Y lo recuerdo como algo muy emotivo. Otro momento mágico, pues un día como hoy, que fue un 24 de marzo, que fue hace cuatro años, pues tuve el privilegio de dirigir a la Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres y dirigí a Amarguras en el Teatro de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Y para mí eso fue también muy, pero que muy emotivo. Otra causalidad, como a mí me gusta decir, es conocer a Agustín Enque, que es un percusionista del mundo de flamenco y la sevillana. Y bueno, cuando me lo preguntaron, pues le dijeron, mira, Miguel Ángel Fon, dijo, uy, yo soy Fon y me quedé, vamos, impresionado, ¿no? Lo siguiente, resulta que su padre tenía de segundo apellido Fon, puesto que los hermanos Fon de Anta tenían una hermana que se llamaba Esperanza y era la abuela de este chaval. Entonces me envió esta foto que os muestro ahora mismo aquí, para que veáis José Fon Fernández de la Herrán junto a todos sus hijos Fon de Anta. Esa foto es del año 1907. También recuerdo en una fiesta flamenca que yo estaba allí contratado trabajando, llegó Rafael Riquén y hubo un momento de reflexión donde todos nos tranquilizamos y lo escuché al lado mía, la versión de guitarra, que fue más que mágico porque sentí algo muy puro y muy cercano. Esta composición ha sido versionada a muchos estilos, formas, instrumentaciones, bueno, un largo, etc. En la descripción de este vídeo os dejo algunos enlaces, pero quiero que seáis vosotros también los que me indiquéis en los comentarios pues cualquier versión o incluso reproducción o por una banda o el momento en el que estéis tocando la marcha amargura, así cuando pase el tiempo que quieras saber todas las versiones que ha tenido, pues nada, así encontrarán vuestra sugerencia. Y bueno, ha terminado este vídeo. Si has llegado hasta aquí, pues me puedes dar un like, ¿no? Digo yo, ¿no? Seguro que te ha gustado. Y bueno, y si te interesa todo el contenido de este canal, de mi música, pues puedes suscribirte, activar la campanita y todas esas notificaciones, pues las recibirás, ¿no? Así no te perderás nada de lo que publico. Muchas gracias de verdad por vuestra atención, por aguantar este vídeo. Espero que haya sido de vuestro agrado, todas estas cosas que os he contado. Y ya sabéis, como siempre digo, a seguir siempre de frente y al son de la música. Os quiero muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!